Lo que sucede es que cuando tienes demasiadas atribuciones en una sola autoridad, corres el riesgo de que esas atribuciones sean mal utilizadas. Yo no dudo de que alguien diga yo soy puro y santo y me pueden dejar a mí todo el poder y yo lo voy a usar de manera adecuada. Pero aquí hay algunas cosas que se señalaron y se señalaron de manera muy puntual. No puede ser un delito de seguridad nacional, no puede ser un delito que lleve a la prisión preventiva oficiosa, porque en ese momento te quitan facultades y te quitan libertades. El artículo primero de la Constitución debe de resguardar sobre todo los derechos humanos y la verdad de las cosas es que no se están poniendo en consideración esas facultades que tiene el empresario. Es una economía formal desde el momento en que se abre una empresa, se da de alta, la autoridad tiene conocimiento de esa empresa. Hablan también de cantidades. Las cantidades de 2014 a la fecha se tiene conocimiento de las cantidades, porque de 2014 a la fecha ya existe el comprobante fiscal digital por internet y también existe la contabilidad electrónica. Entonces se puede estimar las cantidades que puede haber de evasión. Dice que ha crecido. No, lo que pasa es que antes no se tenían los conocimientos ni se tenía la inteligencia con herramientas tecnológicas. En este momento ya hay herramientas tecnológicas. También se puede atacar fortaleciendo en un momento dado el artículo 113, 113 bis. Se puede fortalecer los artículos 105, 106 para contrabando, pero también no se pueden equiparar las conductas del 108 y 109 como delincuencia organizada, porque pueden ser errores involuntarios, pueden ser falta de registros, pueden ser no presentación de una declaración y eso lo vas a equiparar a delincuencia organizada. Es muy gravoso y eso es de lo que tenemos mucho temor. Lo que pasa es que el mal uso de las herramientas legales puede llevarnos a cometer errores graves y podemos hacer que la gente pierda su negocio, pierda... Lo que yo les comentaba en alguna otra entrevista es que, por ejemplo, si privas de la libertad, pues los dejas sin trabajo. Si les congelas sus cuentas, pues no tienen manera de hacer uso de su dinero, ni siquiera para pagar nómina. Y luego, si haces el decomiso de los bienes, pues también pasan a ser parte del Estado. Entonces, pues ya los dejas sin bienes, sin manera de defensa y luego, pues es un abuso tremendo de las facultades de las autoridades. Luego también, cuando se hace abuso de las facultades de las autoridades, en ese momento, pues también, desalientas la inversión, desalientas el negocio, desalientas la generación de empleos. Y bueno, pues nosotros lo que queremos es que a este país le vaya bien y que queremos que haya empleo, que haya trabajo, que haya inversión. Y pues con esto podemos desalentar a muchos inversionistas. Bueno, lo que pasa es que ahorita las facultades las tiene el SAT y se tiene que llevar el debido proceso. En el momento en que pasa la Procuraduría Fiscal, que es lo que se está haciendo, dando las herramientas a la Procuraduría Fiscal, en ese momento, pues hay prisión preventiva oficiosa y en ese momento, pues ya toda la persona que cometa un error o que cometa efectivamente un delito, se va a tener que llevar todo su proceso bajo la privación de la libertad. Fiscal Fiscal Fiscal